Hola, hola, ¿qué tal? Qué lindo saludarlos en este comienzo de una nueva edición del noticiero de Canal 2, tercera edición, 60 minutos con el repaso informativo más completo con todo lo que pasa en esta maravillosa ciudad, en este atardecer que tenemos por estas horas, en una ciudad que nos regaló un día muy bonito, se puede decir, se pudo disfrutar, es cierto, en las primeras horas del día hizo un poquito de frío, pero ya es momento de lentamente empezar a bajar las pretensiones. Sí, discúlpeme que lo lleve a la realidad, pero es así, de a poquito vamos abandonando el verano y obviamente las temperaturas comienzan a ser otras, pero luego se pudo disfrutar, se pudo disfrutar y mucho, una linda temperatura, mañana se va a mantener estas temperaturas porque por ejemplo, para mañana jueves se espera una máxima de 25 grados, un cielo parcialmente nublado, por la mañana van a ser aproximadamente 22 grados, así que desde bien tempranito también se va a poder disfrutar del jueves ya para el día viernes, la máxima asciende un poquito a 26 grados, pero por la tarde noche hay una probabilidad mínima, cierto, pero probabilidad al fin de alguna posibilidad de chaparrones. El sábado, atención usted que está esperando el fin de semana o cualquier persona que nos ve desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y se quiere hacer una escapadita, tengo buenas noticias. En principio no se esperan lluvias, para el sábado la máxima será de 24 grados, misma máxima para el día domingo en este comienzo del mes de marzo, ya pasaron algunos días, pero todavía podemos disfrutar de lo que según el calendario por lo menos es el verano, no sé si se va a traducir en cuanto a la temperatura, pero claro, hasta el 21 de marzo disfrutaremos de esta hermosa época del año que nos regala tantas alegrías, principalmente en el mes de enero, en el mes de febrero, en una ciudad que lo tiene absolutamente todo, porque podemos disfrutar al aire libre, en espacios cerrados, porque tenemos mar, tenemos sierra, verdaderamente tenemos de todo la mejor gastronomía de la República Argentina, muy variada, así que mire si no hay motivos para hacerse una escapadita a Mar del Plata y los marplatenses, orgullosos de nuestra ciudad, mire lo que es esa postal, qué lindo, qué lindo Mar del Plata, en vísperas de lo que será obviamente a partir de mañana, ya empezaremos a olfatear un nuevo fin de semana, en el cual disfrutaremos a full de la ciudad más linda de la República Argentina. Y comenzamos con el repaso informativo, uno de los temas del día tiene que ver con el UPD, el último primer día, algo que ya se volvió una costumbre verdaderamente y que implica a las diferentes áreas del municipio un trabajo muy importante, principalmente en horas de la madrugada y en horas de la mañana, la principal fuerza que está obviamente ocupada de los diferentes operativos es la Secretaría de Seguridad. Y hoy estuvimos dialogando con el máximo responsable, con Rodrigo Goncalves, que trazó un balance de todo el trabajo realizado. Bueno, ya por estas horas, con la cautela del caso, porque la verdad que son varios los colegios, los establecimientos y los chicos que han festejado, queríamos tener también la mirada de los establecimientos, que hayan entrado todos de buena manera, que algunos festejos que se hicieron en forma privada no hayan tenido alteraciones, así que podemos decir que la situación está controlada, que no tuvimos mayores inconvenientes y que hemos dejado atrás un nuevo UPD en la ciudad de Mar del Plata. Con respecto a lo que tiene que ver el post-UPD, la limpieza, si hubo algún disturbio, ¿todo correcto? Sí, la verdad que nosotros centralizamos la mirada y el operativo en dos lugares, que son la Plaza España, que es donde estamos, el Parque San Martín, por ahí manifestar que en el Parque San Martín hubo más volumen de gente o de chicos que otros años. Por supuesto que el EMSUM se encarga de hacer ya la limpieza y está trabajando en estos dos sectores para poder restablecer la ciudad en su normalidad, mencionar y lo venimos diciendo que nosotros no compartimos este tipo de festejo, que tiene que ver con límites, que tiene que ver con el consumo de alcohol y el festejo en el marco de un primer día de clase, que me parece que es lo que muchas veces falta en la sociedad, poner límites claros, hay tiempo para todo, y ese festejo quizá no lo compartimos, no quiere decir esto que no lo acompañamos, y por eso se hacen los operativos, se ha trabajado con las instituciones, con diferentes áreas del Estado, valoraciones positivas, sí, que hay más padres año tras año, que hubo mucho acompañamiento de los padres, tanto en el ámbito privado, en las inspecciones que se hicieron en diferentes lugares, de hecho una se neutralizó, que era un lugar que no estaba habilitado, que no reunía las cuestiones mínimas de seguridad y esa fiesta no se llevó adelante, en otros casos se notificaron por diferentes cuestiones, pero se permitió que los chicos siguieran porque estaban controlados y acompañados, y el acompañamiento de los padres en lugares públicos fue permanente y fue en un buen volumen, me parece que es algo para destacar, los chicos tuvieron algunas atenciones por consumo de alcohol, ningún herido, no hubo disturbios, hubo un buen comportamiento de la ciudadanía, entendiendo algunos cortes y algunas situaciones, me parece que no todo es negativo, hay cosas para valorar, pero seguramente es una discusión o una mirada que tendremos que tener de acá al futuro si estas conductas son apropiadas o no. Y la información es de último momento, tensión y preocupación en pleno corazón de Mar del Plata, en el macro centro de la ciudad, por un incendio que se está produciendo en este preciso instante, un equipo de Canal 2 se encuentra allí trabajando y nos comparte las siguientes imágenes, atención, el fuego se originó en la calle Almirante Brown, esquina prácticamente con la calle Arenales, repetimos, un fuego que en principio se habría originado en una parrilla, su nombre Punto y Banca, en una roticería ubicada en Brown, casi Arenales, allí se dirigieron los bomberos del cuartel centro que convocaron a la ambulancia del SAME ante la presencia de un cuidacoches intoxicado. El hombre que trabaja en la zona colaboró con el personal de la roticería en los primeros momentos del siniestro, por lo que claramente inhaló humo y tuvo que ser asistido por los profesionales de la salud. En primera instancia el fuego tomó una sartén que a su vez alcanzó la campana de la cocina, por lo que el incendio se extendió en el lugar. El personal de bomberos retiró la cinguería y la campana de extracción de humo de la cocina del lugar y continúa trabajando para sofocar las llamas completamente, realizar las tareas de enfriamiento correspondiente y garantizar la seguridad de trabajadores y vecinos de la zona. Afortunadamente hasta el momento no se registraron víctimas y todo estaría controlado. Repetimos entonces información de último momento, incendio en el macrocentro de la ciudad. Y cambiamos el ángulo informativo, la polémica está instalada nuevamente en torno a una nueva decisión del Ejecutivo Nacional y que tiene una estrecha relación con Mar del Plata, ni más ni menos que con el Festival Internacional de Cine, porque el propio presidente del Inca, Pirovano, confirmó que ya el Estado no va a brindar un acompañamiento, si se quiere, al propio festival en cuanto a lo económico, ¿no? Obviamente, sin lugar a dudas genera un perjuicio muy grande para la ciudad y por supuesto que fuimos a buscar la palabra del director del auditorium, en este caso el reciente director Vito Amalfitán. Bueno, la verdad es que es una noticia tan grave como el cierre de Telam, por ejemplo, ¿no? Y además un intervenitor, un economista que viene a intervenir en el Inca con un desfinanciamiento, con despidos, con la venta del Cine Gomón, que es un emblema y que además lo que hace el Cine Gomón es ofrecer cine por un muy bajo costo a los espectadores, y lo tomamos como, la verdad, una seña en contra de la cultura gravísima y además muy peligrosa para Mar del Plata, porque esto significa la pérdida o significaría la pérdida nada más y nada menos que del Festival de Cine. Y una demostración muy clara de que esto no es para bajar el déficit fiscal, sino que es odio, sania, querer terminar con la historia, porque en Mar del Plata el Festival de Cine significa muchos ingresos, no solo significan más cultura, no solo significa algo esencial y que tiene una historia brillante, sino que además significa más trabajo para los hoteleros, para los gastronómicos, para todo el turismo de Mar del Plata. Y esto es justamente ingresos que no se realizan, entonces la baja del déficit fiscal es una verdadera mentira, quieren terminar con la historia, si se cierra Cinear, si se cierra Cinear Play, si se cierran los archivos del Inca, donde está toda la historia de la Argentina. Es lo mismo que cerrar los archivos de Telam, donde está toda la historia de la Argentina, con lo cual es gravísimo para la cultura y para la historia del país. Un festival que se había logrado reinstalar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Que se logró reinstalar el festival que había inaugurado Juan Domingo Perón y que se reinstaló en Mar del Plata con el respaldo de muchos empresarios, de muchas fuerzas vivas de la ciudad, entre ellos el respaldo de Florencio Alder Iglesias. Me parece que es algo que fue un emblema de Mar del Plata y que es un emblema de Mar del Plata y que la verdad nos negamos a que no tengamos festival de cine. Seguramente la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Axel Kicillof, si bien también está sufriendo los embates del desfinanciamiento y el dinero que no llega desde la nación, la provincia intentará hacer algo. Pero la verdad es que la fecha es del Inca, la fecha del Festival Internacional Clase A, que es el único que existe en Latinoamérica, es del Inca y es de Mar del Plata. Es decir, es del gobierno nacional y es de Mar del Plata. No se le puede dar a otra ciudad y no se puede hacer cargo a otra jurisdicción. Con lo cual la provincia podría generar un festival alternativo, aportar fondos, pero no podría decidir sobre la situación del festival de cine. Con lo cual estamos ante una situación gravísima y con el peligro de la caída del festival. ¿Y el Teatro Auditorio que siempre ha albergado esa gran sala a todos esos artistas nacionales e internacionales? Sí, el Auditorio es justamente la casa del Festival de Cine en Mar del Plata o la casa principal donde se desarrolla la competencia oficial, que es la competencia más importante del festival, desde la mañana y hasta la noche, la sala Piazzolla, con estudiantes que vienen de todo el país. Esto sería gravísimo, sería criminal, diría, y no es una palabra en la cual exagero. Sería criminal porque sería terminar con algo que es muy caro a los sentimientos de muchos argentinos y que además afectaría mucho la economía de Mar del Plata. En el año 1999 peligró también el Festival Internacional de Cine y como bien comentaba el propio director del Auditorium, por aquel entonces el director Florencio Aldrey, es quien consigue el sponsor para que el Festival Internacional Clase A, repetimos, la importancia, porque es el único de Latinoamérica y que le permite a Mar del Plata ser vidriera en todo el planeta, por eso la importancia y por eso por supuesto vamos a seguir analizando y repasando la información día tras día hasta confirmar que el festival continúe en nuestra querida ciudad. Seguimos repasando información y también distintos coletazos de diferentes decisiones que está tomando el Gobierno Nacional por estos días, como el cierre de los diferentes centros de referencia de la República Argentina, cerca de 60 son, y uno de ellos se encuentra en Mar del Plata. En el Instituto Unzue, como les contábamos en el día de ayer, hoy nuevamente los trabajadores realizaron una manifestación. Nosotros nos manifestamos en rechazo y en repudio a estas políticas que están proponiendo el cierre del CDR, entendemos que es un organismo que ha dado contención y ha garantizado las políticas sociales de la parte de la población que está en una situación más vulnerable, por eso entendemos que se debe rever la situación porque es no solamente dejar sin trabajo a las compañeras y a los compañeros que aquí desarrollan sus tareas, sino también es el quite y el vaciamiento de las políticas públicas que dan una solución a una parte vulnerable. No solamente están acompañando a la gente del Unzue, sino que también sabemos que otras entidades, o otros organismos nacionales que también están en la misma problemática. Sí, la verdad que hoy el ajuste y el desfinanciamiento a los organismos del Estado Nacional se está dando por igual, se están manejando con presupuestos de enero del 2023, cuando nosotros vemos la inflación y la devaluación que hemos tenido en el medio y que seguimos teniendo, realmente poder sostener los organismos con el presupuesto desde hace más de un año es prácticamente imposible. Lo han manifestado las compañeras y los compañeros de CONICET, que podrían estar funcionando quizás hasta el mes de junio, en el caso de los trabajadores y trabajadoras del INIREP, hasta el mes de mayo, con lo cual si no se puede garantizar el funcionamiento del organismo, no hay políticas públicas. ¿Cuántas personas aproximadamente quedarían en la calle o quedarían sin trabajo en caso de que cerrara el CDR? Bueno, aquí estamos hablando de alrededor de 60 trabajadoras y trabajadores, a nivel nacional son casi 600, por lo cual la situación es muy grave porque la propuesta que da el gobierno es manejarse a través de un 0800 o realizar los trámites en forma digital, lo cual es desconocer lo que es la territorialidad, lo que pasa en el interior del país, en el interior de la provincia, y entendemos que tiene que haber una revisión de la forma en que se van a manejar con los organismos, porque aquellos que están en una situación vulnerable necesitan una respuesta en forma urgente y que puedan realizar los reclamos o los trámites. ¿Van a tratar de tener algún tipo de reunión con alguna persona destacada de alguna cartera dentro de lo que es el gobierno nacional por este tema? Mira, a nivel local no ha habido nombramientos en todos los organismos, han sido muy pocos en los que se han nombrado, por lo cual buscar una respuesta en un director o directora a nivel local no está, y a nivel nacional están los compañeros desde el Consejo Directivo Nacional intentando hacer las reuniones, pero tampoco se han mostrado muy a menos a poder lograr las reuniones. Hasta allí entonces la palabra de Claudia Rey, quien es el Mar del Plata, representante de los trabajadores del Estado, que hoy contaron con el apoyo de diferentes organizaciones, de agrupaciones, veíamos también a las abuelas de Plaza de Mayo, y también referentes políticos, como es el caso del senador provincial, Pablo Obey. Sí, acompañando a los casi 50 despedidos de la ciudad de Mar del Plata, dentro de los 600, que son trabajadores y trabajadoras de hace muchos años, que vienen prestando y han pasado por distintos gobiernos, y así que hay un plano que tiene que ver con lo que representa de un día para el otro echar a un trabajador y dejarlo en la calle, y por otro lado los servicios que se dejan de prestar entre ellos, por ejemplo, tramitar certificados de discapacidad. Así que nos parece totalmente injusto, y una cosa es optimizar el Estado, y eso está bien y es atendible, y otra cosa es querer disolverlo, como viene planteando el presidente de la Nación. ¿Hasta el momento se sigue trabajando? ¿Las oficinas están inhabilitadas? Y las oficinas están ocupadas y están los trabajadores adentro, pero la decisión que ha tomado el gobierno es muy clara, así que veremos cómo se va desarrollando este conflicto, y ojalá puedan rever que esta idea que han instalado de la motosierre, y que cualquier cuestión del Estado, sea el CDR, sea TELAM, o sea lo que sea, que son organismos que prestan una tarea que es necesaria. ¿Senador, le sorprendió el discurso del presidente el pasado viernes? No, no me sorprendió, porque fue el mismo que trajo en la campaña, sí me parece que es un error, porque una vez que ya es presidente, juró por la Constitución, está obligado a respetarla, entonces está obligado, la Argentina se rige por un sistema republicano, representativo y federal, y los gobernadores tienen la misma legitimidad que él tiene por haber sido electo, y bueno, tiene que llegar a un punto de acuerdo, y me parece que fue un discurso muy duro contra la política en general, y después de eso, casi un pedido de rendición con ese pacto, que más que una discusión de fondo que es necesaria de los problemas, parecía más un apriete para que la prueben la ley ómnibus que había fracasado. Y nuevamente tenemos que compartir una información reciente y de último momento, en este caso del plano judicial, atención, porque desestiman medida cautelar que pedía suspender el cobro de la tasa vial. Repetimos, el juzgado en lo contencioso administrativo número uno, resolvió desestimar una medida cautelar que solicitaba que se suspenda preventivamente el cobro de la tasa vial. Como es sabido, el tributo se recauda desde el 8 de febrero pasado a partir de la carga de combustible en las estaciones de servicio mediante un adicional del 1,86%, y los fondos se destinan al mejoramiento de las calles de la ciudad. La demanda era impulsada por la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Mar del Plata, que también presentó un pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que creó la tasa de mantenimiento de red vial, pero repetimos información reciente que mañana vamos a estar ampliando en las diferentes ediciones, desestiman medida cautelar que pedía suspender el cobro de la tasa vial. Y seguimos compartiendo muchísima más información en esta tercera edición, vamos a compartir imágenes realmente impactantes de un gran trabajo que desarrolló en Altamar la Prefectura Naval de la República Argentina. Un rescate a un tripulante que estaba pasando un mal momento, y gracias a una destacada actuación de su equipo de rescatistas, la Prefectura Naval Argentina aéreo evacuó de urgencia a un tripulante de un pesquero de bandera surcoreana, que necesitaba atención médica urgente por sufrir síntomas compatibles con un cuadro de apendicitis. La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia tomó conocimiento de que un tripulante de un pesquero que navegaba fuera de la zona económica exclusiva argentina, o sea, a 261 millas náuticas de la ciudad de Puerto Madryn, presentaba fuertes dolores abdominales compatibles con un cuadro de apendicitis. Tras entablar comunicaciones con la Agencia Marítima del Barco y el Consulado de Corea del Sur en Argentina, se dispuso la aéreo evacuación del paciente para que reciba asistencia médica de inmediato. Rápidamente, personal de prefectura, especialmente entrenado para este tipo de emergencias, despegó desde la estación aérea Comodoro Rivadavia a bordo de un helicóptero y se dirigió a la zona. Con el apoyo de un avión de la institución, el helicóptero se posicionó sobre el buque cuando él mismo navegaba a 87 millas náuticas de la ciudad chubutense de Rawson, o sea, alrededor de unos 140 kilómetros, y en una precisa maniobra, como observábamos recién en imágenes, se descendió una canasta sanitaria y se hizo al tripulante, mientras que en tierra se coordinaba el arribo de una ambulancia. Una vez aterrizados, el hombre fue trasladado al sanatorio de Trelew para una mejor atención. Destacamos nuevamente, como siempre solemos hacerlo, el gran trabajo de los rescatistas, en este caso, de la Prefectura Naval Argentina. Nos trasladamos al Consejo Deliberante. En las últimas horas dialogamos con Cecilia Martínez, quien es concejal de la Libertad Avanza, por el pliego del estacionamiento medido. Hoy tuvimos un tratamiento más formal del expediente. El expediente tiene informes que contestarse y reformas que fueron presentadas en la Comisión de Legislación. Lo que se pidió es al contador municipal y al gobierno digital que a la luz de estas reformas presentadas se expidan y nos manden información. No hubo más tratamiento que eso. El expediente queda en comisión a la espera de que venga esta información. Tanto en la Comisión de Legislación como en forma más informal. Nosotros los concejales hemos tenido conversaciones con el Sindicato de Empleados Municipales, cuestiones que nosotros podemos atender y cuestiones respecto a este expediente y cuestiones que depende de las conversaciones del Ejecutivo porque son cuestiones que hacen el área. Queda un plazo para esperar estas respuestas y hasta que eso no suceda, en principio el expediente no debería estar de nuevo en tratamiento. En caso de que se privatice el estacionamiento medido o el sistema de estacionamiento medido, ¿qué pasa con los trabajadores municipales que hacen ese trabajo? En realidad en ninguna parte del pliego se ponen en riesgo las fuentes laborales. Nosotros lo venimos estudiando. El pliego va a una cuestión de agilidad, más que nada a miras del usuario. El gobierno municipal guarda el poder de policía, las infracciones tienen que ser llevadas a cabo por agentes municipales y el pliego habla de posibilidad de contratar personal, pero refiere, entiendo, a cuestiones que hacen a la agilidad del usuario y al control de que el estacionamiento medido se cumpla. Pero todo lo que es infracción y multas, el poder de policía es del municipio. ¿Para cuándo se va a hacer el próximo tratamiento? Nosotros tenemos comisión de hacienda todas las semanas. No quiere decir que el expediente esté en tratamiento el miércoles próximo. Devolver los informes seguramente se ponga en comisión, porque es lo que se hace naturalmente. A la vuelta de informes del departamento ejecutivo, o a veces se pide a gobiernos provinciales o organismos, cuando vuelven los informes los expedientes se ponen en comisión y se trata de ese informe. A la luz de la comisión y lo que sucede en ese momento, a veces los expedientes se ponen en tratamiento para ser votados y a veces no. Hay que ver qué dicen los informes del contador y lo que se está a la espera del gobierno digital. Comenzamos el segundo bloque de noticias, nos metemos en el plano económico y compartimos la información respecto a la moneda norteamericana. Respecto al dólar blue, se desploma en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país, podemos decir. El dólar blue mantiene su tendencia a la baja en la ciudad. Este miércoles cerró a mil pesos para la venta y a 975 pesos para la compra. 21 pesos menos que ayer respectivamente. Lo cierto es que en algún momento se llegó a comercializar inclusive por debajo de los mil pesos, como de esa manera también cerró en distintos puntos de la República Argentina. Como bien sabrán y siempre se los comentamos, en General Pueyrredón suele cotizar unos puntos por encima del precio de referencia que habitualmente se fija en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la noticia es que el dólar blue se sigue desplomando y sigue en baja, en este caso en Mar del Plata, cerró a mil pesos. Y seguimos compartiendo más información, como bien ustedes sabrán, el próximo viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se confirmó una movilización para las 5 de la tarde. Otro 8 de marzo nuevamente y en este viernes 8 de marzo convocamos a movilizar a partir de las 17 horas en Avenida Luro y San Juan, calle San Juan. Vamos a movilizar hasta el monumento a San Martín y ahí se acelera un documento. Ha cambiado lo que ha sido todo lo que es el recorrido, ¿no? Ha cambiado lo que ha sido el recorrido principalmente porque en las últimas movilizaciones que hemos realizado desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad hemos notado cierto grado de violencia en el recorrido anterior que hacíamos, vimos que era Luro, Rivadavia y volvíamos por Independencia, desde los edificios habían arrojado cosas, bueno, en fin, situaciones de violencia que hicieron que repensáramos el recorrido, obviamente avisando al municipio para que haga los cortes pertinentes. Justamente en una marcha donde se reclama la igualdad, ¿no? Justamente en una marcha donde se reclama la igualdad, donde se pone en valor el Día de la Mujer Trabajadora, de las mujeres trabajadoras y las disidencias que aportamos al Producto Bruto Interno de nuestro país. Así que, sí, justamente en un día tan especial como este y en una situación tan particular que está viviendo nuestro país, producto del ajuste feroz que está haciendo el Gobierno Nacional y cómo impacta eso en las vidas cotidianas de mujeres y disidencias. ¿Ya no hay más Ministerio de Mujeres? Ya no hay más Ministerio de Mujeres a nivel nacional, queda en piel de provincia de Buenos Aires. La verdad que ha sido una decisión que lamentamos profundamente. El Ministerio Nacional desarrollaba políticas públicas y programas destinados a la reedicación, no solamente de la violencia, sino de la desigualdad a partir de programas de prevención. Y servía como faro también a todas las provincias que han jerarquizado sus áreas. Las que tenían secretaría las han llevado a ministerio, las que tenían subsecretarías las han llevado a secretarías. Los municipios eran muy apoyados por el Ministerio de Mujeres de Nación a través también de diferentes programas. Con lo cual, no solo materialmente, porque también hablamos de despidos de personas que trabajaban en ese ministerio, mayormente mujeres y diversidades, sino también de esas políticas públicas. Y cómo se habilita también simbólicamente a la violencia por parte del Ejecutivo Nacional, con los dichos, la prohibición últimamente del uso del lenguaje inclusivo, de la perspectiva de género en el Estado Nacional, lo cual implica también la violación de normativa que está vigente. Con lo cual, bueno, tenemos mucho por seguir luchando y seguir organizándonos. Así que la tarea es encontrarnos aquí en Mar del Plata, por lo menos, este viernes a las 17 horas, en Luro y San Juan. Y de ahí, bueno, juntas, juntos y juntes, movilizándonos. El juzgado en lo contencioso administrativo número uno resolvió desestimar una medida cautelar que solicitaba que se suspenda preventivamente el cobro de la tasa vial. Como es sabido, el tributo se recauda desde el 8 de febrero pasado, a partir de la carga de combustible en las estaciones de servicio, mediante una adicional del 1,86%. Los fondos se van a destinar, como indicó el propio Ejecutivo Municipal, al mejoramiento de las calles de la ciudad. La demanda había sido impulsada por la Cámara Empresaria del Transporte y Automotor de Cargas de Mar del Plata, pero reiteramos información reciente que vamos a estar ampliando. Las próximas ediciones desestiman. La medida cautelar que pedía suspender el cobro de la tasa vial. Seguimos repasando más información referida a Mar del Plata. Como siempre, haciendo hincapié en lo que sucede en nuestra ciudad, nos encanta visitar cada rincón de Mar del Plata. Lo cierto es que en este caso tenemos que hablar de un emprendimiento muy importante, muy atractivo, relacionado con la sustentabilidad a cargo del reconocido grupo, en este caso, sus representantes, Ani y José, de Global Shapers. Ecomapeo es un proyecto que estamos impulsando desde Global Shapers de Mar del Plata, que lo que hace es mapear a todos los emprendimientos que tengan que ver con algo sustentable. ¿Hay muchos? Bueno, hemos tenido una demanda de aproximadamente 39 respuestas. La idea es difundirlo aún más, porque sabemos que hay un montón más que están relacionados ya sea con antigüedades, slow fashion, gastronomía vegana, vegetariana, residuos también. José, ¿esto es una convocatoria abierta? Sí, es una convocatoria para todos los emprendimientos que hayan acá en Mar del Plata, que quieran sumarse y ser parte de este primero conmapeo de la ciudad. Y también luego este mapa va a estar en Google Maps para que cualquier ciudadano pueda acceder. Es una posibilidad, ¿no? Para también el ciudadano poder conocer el trabajo que se realiza por parte de emprendedores. Sí, exacto. Es una manera de acercar información valiosa para los ciudadanos y que puedan, digamos, si quieren reciclar algo, por ejemplo, que tengan un lugar para hacerlo. Y este mapa sirve para visibilizar a esos emprendimientos que hoy capaz no están tan visibles y cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad. ¿En el momento con qué se han encontrado? Bueno, con muy buena convocatoria de parte de emprendimientos, digamos, con muy pocas acciones que pudimos hacer hasta ahora porque recién lo lanzamos. Ya tuvimos casi 40 emprendimientos que se anotaron. Y después muchos ciudadanos que ya quieren acceder al mapa, pero todavía están en proceso. Ahora estamos más que nada difundiéndolo para que los emprendimientos puedan anotarse y de esa manera tener un buen mapeo, digamos. ¿En Marraplata se apuesta a lo que es el reciclado? Sí, totalmente. Vemos que cada vez se está expandiendo más este rubro. Y bueno, también existe como una gran demanda por parte de los marplatenses a qué se hace con sus residuos y nada, eso. ¿De qué manera se pueden inscribir o pueden anotarse? Bueno, nosotros estamos abriendo la convocatoria a través de un formulario de Google que están en nuestras redes sociales y ahí el emprendimiento se categoriza según qué actividad está realizando y bueno, más adelante nosotros nos contactamos con ellos. ¿Y cómo los encuentran a ustedes en redes sociales? Bien, en arroba globalshapers.mdp o globalshapers.mardelplata en Instagram y ahí mismo en nuestra biografía pueden encontrar el link que comentaba Aruni para que puedan anotar su emprendimiento. Más opciones para disfrutar el Mar del Plata principalmente para los amantes de la lectura porque comenzó una nueva edición de la Feria del Libro justo en frente de la Catedral estuvimos hablando con uno de sus referentes. Ayer casualmente en el mismo horario habitual de todos los años hasta ahora un movimiento muy tranquilo como verás encima con el paro del colectivo mucho no ayuda y un poco el agua pero bueno, estamos esperando que la gente empiece a venir como todos los años a canjear sus libros y bueno, y acercarse acá a la Feria. Contanos cómo es el canje de libros. Mirá, es sencillo vos por ejemplo tomamos un ejemplo un tercer año secundaria traen los de segundo año y si son libros más o menos de la misma materia en el mismo estado el canje es mínimo ¿no? de diferencia de valor monetario y a veces se puede canjear dos por uno eso se arregla en el momento con las personas no hay ningún problema el libro tiene que estar elegible en condiciones que no le falten hojas y que más o menos actualizado ¿no? actualizado estamos hablando no sé cinco años para atrás no mucho más que eso. Es una buena oportunidad para aquellas familias numerosas poder hacer ese canje ¿no? Sí sí porque estamos viendo los libros los precios carísimos como todo un promedio de 15.000 cualquier libro de materia de área de secundario primario 15, 18 así que calcular que un usado la mitad de muchos es mucho o sea que estás hablando de 8, 9.000 pesos usados pero claro te agarrás la mitad de la plata obviamente entonces puedo por ahí trayendo el libro y llevándote el otro libro similar capaz que con una diferencia de 2.000 o 3.000 pesos en el canje te lo llevas también ¿hay libros que están en falta? ¿que son más buscados que otros? eso no te lo puedo hacer con exactitud porque recién arranca por lo que estamos viendo no están exigiendo tanto que sea última edición sí ediciones bastante actualizadas llamemos un 2020 2021 hasta ahora no estoy viendo eso habría que ver más adelante por la próxima semana cómo se desarrolla el movimiento ¿hasta cuándo van a estar? si Dios quiere hasta después de Semana Santa ponemos una semana será los primeros días de abril o medio de abril pero mínimamente hasta Semana Santa seguramente último bloque de noticias en esta tercera edición seguimos compartiendo mucha más información en este caso un balance que realiza la oficina de empleo del partido de General Poirredón principalmente sobre el trabajo que realizaron durante el verano pero también sobre un pedido de 50 vacantes que se encuentran precisamente en este momento a disposición Selena Marinelli es la referente del área y nos brinda detalles el balance es positivo nosotros durante todo el año y por supuesto se incrementa mucho más en la temporada estival tenemos búsqueda de empleo activas de hecho actualmente tenemos más de 50 puestos para cubrir todos técnicos operarios auxiliar de enfermería sensoristas bueno la verdad la verdad es que fue una temporada en cuanto a las búsquedas desde la oficina de empleo positiva las cadenas de comidas rápidas todas se acercaron a pedirnos primer empleo así que estamos estamos contentos siempre trabajamos para mejorar estas búsquedas y acercar a las empresas que las empresas se acerquen para estas búsquedas laborales ¿hay una necesidad de buscar mano de obra especializada? si siempre siempre se busca mano de obra especializada siempre capacitados siempre nosotros hacemos hincapié en mejorar el perfil empleable siempre decimos estos tanto de las habilidades blandas como hacer tu currículum como comportarte en una entrevista laboral como las habilidades duras la capacitación en sí misma para eso nosotros desde la secretaría tenemos capacitaciones cortas para la inserción laboral y articulamos con las escuelas de formación profesional con los más de 250 cursos que hay que ahora tenemos las inscripciones abiertas para invitar a todos a que se inscriban porque realmente siempre se necesita personal calificado ¿dónde se pueden conocer la cantidad de cursos que hoy ofrece el municipio? bien nosotros tenemos en la oficina de empleo los vecinos pueden ingresar tanto para cargar su CV ver cuáles son las ofertas de empleo disponibles y postularse a esas ofertas cuáles son las capacitaciones que tenemos vigentes y también las empresas por supuesto que están en búsqueda de trabajo para que nosotros nos acerquemos a ellas para que puedan postular perdón publicar su perfil el perfil que están solicitando además en la página de la municipalidad en educación también la oferta y las inscripciones para las escuelas de formación profesional una buena oportunidad para capacitarse sí por supuesto por supuesto estamos justo en el inicio del año lectivo así que es muy buena oportunidad para todos aquellos que están en búsqueda de trabajo y en búsqueda de capacitarse puedan acceder son cursos absolutamente gratuitos y con salida laboral y de a poquito vamos llegando al final de esta edición pero antes como siempre como los tenemos acostumbrados en el cierre de cada edición vamos a compartir cómo va a estar el clima mañana jueves pero ya aproximándonos a lo que va a suceder el próximo fin de semana para mañana hermosa temperatura 25 grados para mí la temperatura ideal con el solcito por allí asomando entre las nubes ni mucho calor ni mucho frío espectacular mañana vamos a poder disfrutar con ese cielo parcialmente nublado vamos a compartir también el pronóstico extendido para el viernes para el próximo fin de semana para que usted vaya agendando y se haga una escapadita a Mar del Plata si no se está viendo desde algún lado el viernes mire 26 grados de máxima otra temperatura ideal el sábado hay una mínima probabilidad de precipitaciones no es tan grande quédese tranquilo la máxima va a ser de 24 la mínima de 18 el domingo temperaturas similares y en el comienzo de la próxima semana ya será tiempo para la próxima semana ¿qué pasará mañana? en las diferentes localidades donde llega la poderosa y hermosa señal de Canal 2 como es el caso de Tandil que disfrutará de este jueves con 26 de máxima 15 de mínima temperaturas similares para todas las ciudades Miramar tendrá 25 de máxima 16 de mínima Necochea ¿qué pasa con esa lluvia en Necochea? 27 de máxima 16 de mínima y la ciudad de Pinamar disfrutará de 25 de máxima y con estas hermosas imágenes de la ciudad de Mar del Plata nosotros ponemos punto final para esta tercera edición les agradecemos enormemente por permanecer enganchado en esta tercera edición que tenga una linda noche y que termine el día con una sonrisa y ella nunca me hizo bien puede ser que esta vez duele y quizás suene cruel pero prefiero estar solo y no con una que es infiel ella fue una diabla y bandida yo inocente caí en su mentira me estafó cuando dijo que siempre